El juez séptimo penal, Freddy Orellana, envió al Congreso de la República y al Tribunal Supremo Electoral un informe donde pide que se haga constar que el organismo legislativo y el Tribunal Supremo Electoral están tomando las medidas que corresponden referente a la suspensión provisional del Partido Político Movimiento Semía. Se decretó la medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción de la personería jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semía y del Partido en Mención, detalló en una de las cartas, donde exigió que se procediera de manera inmediata con todos los efectos legales que son de competencia del Tribunal Supremo Electoral y también del Congreso. La presidenta del Legislativo, la diputada Shirley Rivera, indicó que están haciendo llegar a los demás parlamentarios vía electrónica esta notificación. Estamos haciéndolo llegar vía electrónica a los honorables diputados, a sus respectivos correos electrónicos. Y pues efectivamente el oficio enviado por el juez Orellana lo que nos pide es que se acate la resolución del juez haciendo lo que le corresponde hacer al Congreso de la República. En este caso, pues administrativamente a nosotros lo que nos correspondería es suspender provisionalmente al bloque Semía. En la sesión del Legislativo del pasado 5 de enero, el cuarto secretario, el diputado Aníbal Rojas, leyó la notificación que envió Freddy Orellana donde insistía en la suspensión de Semía, aduciendo que aún está vigente. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz. Gracias. 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 Gracias.